No podemos volver a sus tiempos. Tus sonrisas, tu temperamento y memorias de los días de San Pablo. Candy. Puede ser que todavía estés en Inglaterra. Si pudiera cruzar el Atlántico otra vez, yo... Terrence, un periodista quiere hacerle una entrevista. Voy enseguida. Candy. Ahora he escogido mi vida, no puedo volver. Espero que nada pase en Inglaterra hasta que nos volvamos a encontrar. Alemania declara la guerra a Rusia. Los alemanes en guerra con Francia. Alemania también en guerra con Inglaterra. ¿Cómo estará Patty ahora? Estir debe estar muerto de preocupación. Candy. No se vale, te has escondido de nosotras. Habías prometido leer un cuento. Tenéis razón. Os prometí leerlos un libro. Vamos. Trabaja bien, señorita frívola. Muy bien, señora directora. Mírela. El lobo abrió la boca y hacía... Ella se comporta como siempre alegre como ella es. Es muy popular entre los pacientes. En estos tiempos ella es el tipo de enfermera que más necesitamos. Usted no debe caminar como le dijo el doctor Frank. Sentí un impulso concernido sobre el trabajo. Lo comprendo, pero ahora debe tener paciencia. Señor Daniel, ¿qué has levantado ahí? Tú, Candice, no te has dado cuenta de cuál será el resultado si el señor Daniel camina ahora. A él tendrían que amputarle la pierna. Pero yo me siento... No me siento mal. Vuelva rápido a su habitación. Usted tendría que vivir con muletas de por vida, ¿entiende? Pero Flanny, él solo ha caminado dos o tres pasos. No tienes que ser tan... Tú eres demasiado negligente. Los pacientes son nuestra responsabilidad. Serás popular entre la gente, pero haz mejor tus deberes primero. Estás convocada a la oficina de la directora. Flanny. Flanny Hamilton. Judy Nets. Natalie Bidens. Elena Manzi. Candice White-Andre. ¡Presente! No tenías que contestar. Ups, lo siento. Las personas que he nombrado serán transferidas al Santa Juana de Chicago. A Chicago. El Hospital Santa Juana es como el padre de esta escuela. Se especializa en cirugía. Chicago. Stier, Archie y Annie. Allí seguiréis un curso de especialización de cirugía. Así os volveréis útiles para el futuro. Debe ser para enviarnos a la guerra. Veréis que antes o después seremos enviadas al frente. Enfermera de guerra. Es una evidencia que allá es mejor estar preparada. Puede suceder que... Pero América no ha entrado todavía en guerra. ¡Silencio! Cuando los heridos sufren y necesitan cura. No existen las fronteras. Tienen que aprender... ...que no se debe hacer ninguna distinción racial. Un ser humano es un ser humano. ¿Entendieron, torpes? Un ser humano es un ser humano. Ella tiene razón. Los enfermos son todos iguales. Trataré de esforzarme. La, 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 la... La, 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 la... Si me buscas... ...tú a mí. Quiso portarle agua fiestas. No le gusta nada. Debe estar al llegar a Annie a Chicago también. ¿Estáis listas vosotras dos? Sí, señora. Rápido las sutras ya están allí esperándonos. ¿Fri y volán? Sí, señora. ¿Qué es ese aire de fiesta en Chicago? Te harán trabajar duro, ¿sabes? Sí lo sé, señora. Estoy contenta porque después del curso de la cirugía... ...no tendrá más secretos para mí. Yo tengo mis dudas. El hospital será más triste sin Candy. Hospital Santa Juana. ¡Qué grande! Cinco veces más que el San Josef. Y los médicos tienen diez veces más un aire de preocupación. ¡Qué rabia! Comparto todavía el cuarto con Flanny. Flanny, no voy a salir. Tengo unas diligencias que hacer. Vete hoy y mañana estamos libres. Empezaremos a trabajar el lunes. No hay nadie. Sin embargo, me habían escrito que... ¡Ah! ¡Felices de volver a verte! ¡Bienvenida, Candy! ¡Bienvenida! Archie, Stier, Annie, Candy. ¡Qué alegría volver a verte! Yo también, Annie. ¡Hemos leído y releído tu carta! No, no llegábamos a creer que veníamos a Chicago. No creíamos que venías a Chicago. Esto es un regalo para ti. ¿Qué es? ¡Qué bonito, un cartel que se transforma en una sombrilla! ¿Estás bien, Candy? Sus inventos terminan todos igual. Candy, hoy estás libre, ¿verdad? Sí, mañana tengo que estar en el hospital a las 20 horas. Ahora puedes dormir con Annie en la mansión Andri. ¡Qué bien, dos días enteros para nosotras! ¡Guau! ¡Qué edificios son altos! ¡Ah! Mira, es el escudo de armas de los Andri. Y... ¡Allí! Algunas de las industrias más importantes de Chicago son propiedad de los Andri. ¿Por qué tienes esa cara, Candy? ¿Qué? No lo sé, quizás porque el tío William es una persona importante. La persona más importante que yo conozca. Hemos llegado. Esta es la entrada principal. Seguiremos a pie. Es más, más agradable. Pero es regia. Nunca había imaginado nada igual. ¿Llegaremos a visitarla entera antes de que anochezca? Exagerada. La recorreremos en media hora. No me lo llego a creer. Es la casa más lujosa que jamás haya visto. El tío William está aquí. No. Él viene por aquí raramente. Ah. Bien. Finalmente estáis de vuelta. Neil necesita el coche. Elisa. Candy. Candy. ¿De dónde apareces, creída, que estabas muerta? Yo pensaba lo mismo de ti. Elisa. ¿Estás lista? Oh. ¿Qué hace ella aquí? También aquí viene a fastidiar esta huérfana. No hay esperanzas que podemos librarnos de una chica igual. Styr quiere salir. No tengo tiempo que perder. Vamos, Elisa. Espera. Echaré un poco de perfume. Siento olor a establo. Olía demasiado a establo. Olía demasiado a establo. Iros al diablo, brutos maleducados Qué mala suerte haberlos encontrado No te preocupes Ahora, dime, Candy ¿Es verdad que te fugaste del colegio en Londres para volver al hogar de Pony? Sí, tía Elroy Y ahora estoy estudiando para enfermera ¡Por Dios! ¿Qué será del buen nombre de los Andry? Styr, quizá no deberíamos haberlas encontrado a Candy y a la tía Elroy Pero era inevitable, desgraciadamente No perdonaré jamás a William por haberte adoptado a una chica igual ¿Dónde está el tío William ahora? No lo sé Fuera de mi vista Sí, disculpe Tía Elroy no ha cambiado nada Disculpa Candy, quizás no habríamos debido Es posible que la tía Elroy jamás sea un poco amable con Candy No pasemos más No pensemos más en eso Te acompañaremos a un lugar bellísimo ¿A dónde? Es un secreto, habremos debido ir con Patty Pero mientras llega iremos nosotros ¿Viene Patty? En su última carta escribe que habría venido pasado un mes a Inglaterra Entrado en guerra, pero el peligro no es inminente ¡Qué bien! Tengo ganas de volver a verla Deberías haber visto la cara de Styr al recibir la carta ¡Archie! ¡Seguidme! Miren Es magnífica ¿Puedo subir? ¡Claro! ¡Bravo Candy! Ahora yo Tranquila Annie Descenderé la escala ¿Yo también subo? Sí, perezosa desde aquí La vista es maravillosa Parece la casa de los siete enanitos Soy penoso porque Churín, chorín, chunflays Churín, chorín, chunflays Yo te lo aseguro Nunca cambiarás Para aunque tú respondas Churín, chorín, chunflays Sí Pero dentro es más espaciosa de lo que pensaba Y qué bien está decorada Esa obra del jardinero la construyó cuando Archie y yo éramos pequeños Después de nuestras travesuras Nos escondíamos aquí Oh No importa ¿Era lindo Anthony de pequeño? Sí, mucho Steele, te digo que yo también fui tan lindo como Anthony ¿De qué estás hablando? Yo fui el que realmente era lindo también sin estas gafas De pequeños todos éramos lindos ¿Qué dices, Annie? Sí, Candy Puedo imaginarlos como eran de niños Recuerdo esta cabaña más grande Somos nosotros los que hemos crecido Tienes razón Mira los pájaros están sorprendidos Cucú, 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 cucú Cucú, cucú, cucú Cucú, cucú, cucú Cantaba la rana Cucú, cucú Debajo del agua Qué paz ¿Quién se llega a acordar de la guerra? En verdad Y pensar que precisamente en este momento En algún lugar Se está combatiendo Quizá nosotros también seamos llamados a las armas No digas eso, Archie No hables de la guerra ahora Annie Perdóname, Annie No quería entristecerte ¿Quién habría dicho que dormiríamos juntas en la misma habitación? Igual que en el hogar de Pony ¿Eh? ¿Por qué no vamos juntas la próxima vez? La señorita Pony y la hermana María se alegrarían Yo también quiero volver ¿Cómo está el hogar de Pony? Está como siempre Nada ha cambiado Estoy deseando ir al hogar de Pony contigo La señorita Pony no te ha No te reconocerá Estás más linda, Annie Es verdad, Annie Está más y más linda Hasta Elisa está más linda Todas las chicas se vuelven hermosas cuando crecen Yo debo ser un caso desesperado ¿Candy te gusta ese vestido? Me lo hizo confeccionar Archie Pruébatelo a ver cómo te queda En verdad a mí los vestidos no me gustan mucho ¿Tú eres una chica o no, Candy? Deberías poner más atención en tu aspecto Póntelo Vamos a hacer algunos cambios en tu estilo De peinado Y esos lazos Ah, ahí estás, mira Esta es maravillosa Pareces una gran señorita Esto es tan distinto a mí Estoy avergonzada Algún día encontrarás a Terry otra vez Para ese tiempo Tú deberías vestirte decentemente Ver a Terry Ver a Terry Archie Archie, vamos Tú también, Steele No te retrases ¿Qué es ese asunto Que a estas horas tan tempranas Yo quiero ir a la ciudad Yo quiero escoger un vestido para mí Y el más bonito de la ciudad Archie Es que tiene mejor gusto de nuestra familia Tú puedes decirlo ¿Y qué hay de mí? Neil tiene algunos asuntos Y necesito un conductor Jamás en la vida ¿No puedes esperar a mañana? La compañía de Broadway A la que pertenece Terry Llegará a Chicago Yo tengo el mejor asiento Seguramente tú Querrías presentarte Con el mejor vestido posible La compañía de Terry Viene a Chicago Terry va a venir Candy ¿Es verdad Que viene Terry, Elisa? ¿La compañía de Terry Realmente viene a Chicago? No es asunto tuyo Es de mala educación Escuchar a escondidas Terry ¿Realmente vendrá? Nosotros nunca hemos ido A nada de eso Es verdad Me lo dijo ayer mamá Es un recital benéfico Por eso no le han dado Mucha publicidad Terry va a venir a Chicago Aquí ¿Estás de acuerdo Archie? Ayúdame a escoger un vestido Elisa ¿Dónde será el espectáculo? ¿Realmente piensas ir? Es pasado mañana Pero todos los billetes Están vendidos Oh, no Y hasta si quedara Un billete Tú no podrías ir ¿Qué quieres decir? Oh, tiene un aire De maldad Cuando se trata de Terry Se irrita Deja de aburrir Y platicanos Los billetes No se venden al público ¿Y tú pensabas Poder ir? Jejeje Jejeje Vamos Alister Archie Están destinados A la alta sociedad Y a invitados De etiqueta Candy Ay, 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 ay Ay, me duele el estómago Mi cabeza Ay, 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 ay Será por el jamón Que comí esta mañana Ay, 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 ay Mi... Ay, 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 ay Lo siento Pero Elisa No puede... No podré conducir No me siento bien Son ustedes Unos inútiles Están bien Que tienen Pero hace un momento Estaban bien Jejeje Jejeje Archie Steer Jejeje 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 Acaso La familia André Seguramente Recibirá Invitaciones Candy Iremos A ver A la tía Alroyd No te preocupes Todo estará bien Steer Archie Estoy contenta Por ti Candy Ter en el puerto De Londres En el hogar De Pony Yo no te Pude ver Pero esta vez Es posible No siempre es fácil Amar a alguien Puede ser Que sufra más Es por eso Que me gustaría Que compartiéramos La poca felicidad Que hay Yuppie Candy ¿Entonces Tenéis sus billetes? Claro Debemos ser los primeros En la lista De invitados especiales Parece que Tenemos los mejores sitios Así que debe tener billetes Para todos nosotros De verdad Candy Te dejó uno De mis vestidos Pero la tía Está de acuerdo Para que yo vaya Bien Yo pienso que sí No es así Archie Evidentemente Tú eres oficialmente Parte de la familia André Iré En balde Si no está de acuerdo Me pregunto ¿Qué papel Hará Terry? Puede ser Que hágala De las patas Del caballo No A pesar de todo No ¿Por qué te sonrojas Tú sola? Que soy guapa Pero deja De mirarme así Sé que soy guapa Das un aire alegre Pero ¿Quién dice Que seas guapa? Ah Candy Ella piensa En Terry Ella debe estar De verdad Enamorada De él Lo supe Después del debut Pero cuando La miró Yo amo Todavía A Candy La amo Todavía La mi Gracias.